Por guardar cajas, el Colegio de Bachilleros de Chiapas llegó a pagar hasta 100 mil pesos mensuales por el arrendamiento de un inmueble. Anteriormente había un pago de rentas enormes, que se hacían, recuerdo que cancelamos una renta de un local que pagábamos 100 mil pesos mensuales solo por guardar cajas. Hoy ya no hay eso. O los gastos en papelería, o los gastos en otras cosas que de alguna manera eran gastos abultados que había. Hoy, bueno, anteriormente te decía que aquí se pagaban entre, no sé, 50 mil pesos mensuales por gastos de comida para la gente que se quedaba a trabajar por concepto de alimentación. Hoy no se paga un solo quinto en ese sentido. Los gastos excesivos impidieron la atención de prioridades como la construcción de aulas dignas en zonas del estado donde los pisos aún son de tierra. Aún tenemos aulas de madera con pisos de tierra y yo estoy plenamente que en dos años, en un plan de dos años, vamos a dejar en el olvido y todo eso que hay en el abandono, vamos a dejar todo eso que se dejó de hacer. Jorge Luis Escandón Hernández, director del Colegio de Bachilleros de Chiapas, asegura que está encabezando un reordenamiento financiero que se verá reflejado en la construcción de escuelas dignas. En este año vamos a hacer una inversión de alrededor de entre 80 y 90 millones de pesos de ahorros presupuestales y de los ingresos por concepto de colegiaturas, más bien de inscripciones, que lo estamos aplicando para la construcción de aulas y de baños. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.